Bueno, hoy día 7 de abril del año 2014, lunes, por 12 lunes consecutivos, los miembros del Frente Totalitario Unido, FANTU, integrado a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, hemos sido arrestados, golpeados, torturados y amenazados de muerte. En este caso, en este día, 26 miembros del FANTU, UNPACO, fueron arrestados cuando pretendíamos dirigirnos hacia la casa subsede de nuestra organización a hacer nuestra reunión semanal ordinaria. Como se sabe, nos lo están impidiendo desde el 13 de enero, debido a que el 5 de enero repartimos y regalamos 700 juguetes de forma gratuita a los niños y niñas pobres de esta ciudad de Santa Clara. En el caso de hoy, yo fui conducido en la patrulla 289, el autopatrullero número 289, hacia el Aupico, la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones, cita en kilómetro 1 y medio de la carretera de planta mecánica. Ahí fui introducido para torturarme por hipotermia en un salón de interrogación custodiado por dos miembros de la brigada especial, disculpen, de la brigada especial del Ministerio del Interior. Se me quitaron las esposas, esta fue no me maturó en todo el tiempo el posado, y se me dejó el albaño cuando tuve ganas de ornar. Estuve siete horas en esta situación, recibiendo un frío muy fuerte. Los oficiales de la variedad especial podían salir y tomar un poco de calor, pero yo me tenía que quedar ahí, lo que consideramos que era una tortura. En el caso mío, cerca de las cuatro horas, fui sacado de ese lugar y llevado a otro lugar, también frío, a otro salón de interrogación, donde el primer teniente, Daniel, de instrucción penal de la seguridad de Estado en la provincia de Vida Clara, me hizo una alta advertencia por desorden público continuado. Yo le dije que eso era una manifestación no violenta y que quien hacía en el desorden público eran ellos, que eran los que daban golpe, porque simplemente nosotros íbamos a una reunión que era puertas adentro. También me dijo que mi casa iba a ser en cualquier momento ocupada y registrada, porque en mi casa era donde se imprimía y se quemaban los periódicos y los discos que nosotros repartimos a la población aquí dentro de Cuba, cosa que realmente es una gran desinformación que tienen ellos, porque no precisamente mi casa no se hace. Y yo me negué a hacer esto, yo me negué a firmar la alta advertencia y le dije bien claro que nosotros no somos como otros hermanos que le ha ocurrido esto, que han desmantelado sus casas y se ha mantenido así. En el caso de Tidermo Cobo Jariña, el día que se lo hagan y le roben algo, que es su propiedad, que ha sido comprado aquí, le simplemente nosotros vamos a declarar en huelga de hambre y sed, exigiendo la renuncia de Raúl Castro y de todo su equipo de gobierno y la renuncia del Partido Comunista de Cuba a su poder hegemónico. Y entre 30 y 40 días tendrá el gobierno para determinar si van a dejar morir o no al Premio Sahara del 2010 para el Parlamento Europeo. Esto fue mi respuesta. Dijo que esto estaba cumpliendo con su deber y se retiró. Me volvieron a regresar a la misma primera sala de interrogación y ahí me mantuvieron tres horas más hasta que me regresaron en el carro número 258 aquí a la esquina de mi casa para que no pudiese ser firmado. No obstante creo que pudo ser firmado desde lejos. Es lo que le podemos decir. Vamos a mantenernos en la misma posición. Vamos a continuar yendo todos los lunes, porque es nuestro derecho a la libertad de reunión pacífica y si el gobierno cubano dice que él cumple la declaración exacta de derechos humanos y claramente lo que tiene que hacer es dejarnos hacer ejercer nuestro derecho de reunión pacífica. Es lo que le hemos hecho. Gracias. 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 Gracias.